La farándula y el fútbol siempre fueron de la mano, por eso en esta ocasión 10, 10 jugadores que estuvieron de novios con mediáticas. Aprovecho para mandarle un saludo a Janina Latorre, que no entra en este ranking, pero que me ayudó mucho a hacer este video. ¡Dale play! Arrancamos con uno bien noventoso. Saben que los 90 fueron conmovedores para mí, porque lo que te pasa de chico lo magnificás y vivís de otra manera. Desde las camisetas, las publicidades, lo que sea. Por eso me parece atinado arrancar con un jugador bien 90 y con la segunda más mediática de la era menemista. La primera, sin dudas, la Zuller. Puesto número 10, Arseno Compradón. El polaco es parte de uno de los mitos más grandes de la historia del fútbol, pero no nos vamos a meter en eso. Vamos a lo que nos compete. En 1997 el rubio central comenzó un noviazgo con la polémica vedette y dejó estas fotos para el recuerdo. ¡Decí, whisky, polá! Sin embargo, y como era de esperar, la historia no tuvo un final feliz. Los vecinos de la calle Mendoza, 1995, no se alarmaron cuando escucharon gritos, golpes y hasta vidrios rotos en el departamento séptimo A. Solo se trataba de una pelea entre parejas. Y esto hubiese quedado ahí si los protagonistas no fueran la actriz Iberet, Alejandra Pradón y el defensor de Independiente Claudio Arseno. Tiempo más tarde, el defensor de Independiente dio positivo y adujo. Otro caso de doping. El futbolista de Independiente Claudio Arseno afirmó que tiene la conciencia tranquila y que él solamente consumió un té de coca. Alejandra, cuando fue consultada, no le dio una manito. ¡Pah! Casi que no opinó. Si yo tengo que hablar de la conciencia de él, como dice, que niega su vida, no se hace cargo de toda su vida, ¿no? Que tiene mucho a cuenta. Bueno, no digo nada más. Pasamos a una novela más nueva, aunque poco consumida. Podríamos denominarla una novela que Suarla levantó del aire a los tres meses. Puesto número 9, Ezequiel Palacios y Sol Pérez. ¿Está en la foto que estamos poniendo en pantalla? A ver, porque sí, claro. Sí, pero... ¿Sí? ¿Sí o no? Chicos, es el segundo de allá. Sí. Es el segundo de allá. No vamos a develar todavía. A ver, ¿está en la foto? No voy a decir quién es. No, no vamos a... Aunque nunca formalizaron, se supo que el ex mediocampista de River, que rápidamente se ganó la consideración de Gallardo y de la prensa, tuvo un breve affair con la ex chica del clima. Ella estuvo de novia mucho tiempo, cuando era chica, con el ex jugador de Chaca, Jeremías Hugo Carabelli, que hoy ya no juega más a la pelota. También la vincularon con Lautaro Martínez y Lisandro Magallán. Entre los dos me quedo mil veces con Ezequiel. Sí. Sin embargo, con el que más cerca estuvo de algo serio fue con Palacios. ¿Y para que ella esté hablando de él ahora? ¿Es porque también estás enganchada? Porque si no, ni lo decís. Yo lo quiero. ¡Ay, qué lindo! Igual del te quiero se sale fácil. Por ahí hay cierta confianza e interés. Yo dije que lo quería, me arrepiento, no lo quiero más. Ahora ya está. El que viene es más conocido porque estuvieron a punto de casarse. Beso y llamado, no quiero largo. ¡Qué mal beso, Dios! Puesto número 8, Forlán y Zaira Nara. Y sí, de ese beso no podía salir algo positivo. Ya está, ya fue. Yo en el momento por eso te digo, fue muy simple. Tema que obviamente después fue toda una repercusión enorme, no provocada por mí, pero lo que sí es que en el momento que yo no quise casarme y fue lo más normal, fue una decisión que no quise seguir adelante y no hubo más nada, como toda relación que hay, normal. Pero vos en primer lugar no quisiste cortar la relación. Dijiste no al casamiento, ¿verdad? No, no, yo dije todo. Ah, ¿fue todo junto? Sí, sí, todo junto. Ni casorio ni nada. Ni nada, sí, sí. Por un lado está esa versión de Cachabacha y por el otro la de la hermana de Wanda. Eh, estaba en Miami de vacaciones. ¿Pero no estás en Pinamar? No, no, pero en Pinamar estaba haciendo el duelo. Estaba en Miami de vacaciones. Y se recorrió todo el mundo para llorar. Estaba en Miami. Y yo trajo en el auto. Y yo digo, mamá, déjala a la tía, déjala a la tía. Y vi un mensaje en WhatsApp que no me gustó. Una fiestita. Sí. Después de soltero, papá. Se lo conté a mi hermana y mi hermana... ¿Qué me dijiste? No me acuerdo qué me dijiste. Pero me acuerdo que yo estaba en el cuarto de la habitación y te mandé el mensaje de lo que había leído y te dije, no me caso. Pero la verdad de la milanesa es que no fueron las infidelidades las que impidieron la boda. Forlán, antes de casarse, le dijo, nos casamos, pero firma acá. La pregunta es, ¿había un contrato prenupcial donde él ponía una cifra para separarse? Si él se separaba, no se cobraba tanto. Y ella dijo, no, ¿me ofendés? Mirá, exactamente nunca trascendió qué decía el contrato. Hablaban de 5 millones de dólares. Ah, claro. A ver, lo que sí trascendió fue el contrato. Y yo te voy a decir una cosa. Yo tengo amigos que no se casaron por no firmar ese contrato. A nadie le importa eso, señora. Lo que sí importa es que la aposta fue esa. El Yoruba pensó que Zaira le iba a comer la billetera. Acá les dejamos una última perlita. Le va a pegar a la pelota Forlán. Un fenómeno el uruguayo que se lo toma con gracia. De última, ¿quién no se comió unos cuernos? Miren quién aparece en este ranking. Estaba con perfil bajo el ogro en esas épocas. Acá, un combo 2 con papa, gaseosa grande, celado, cajita feliz, todo. Puesto número 7. Primero, Fabiani y Amalia Granata. Ella se hizo conocida por su historia con Robbie Williams. Él, por jugar en Lanús y salir mucho de joda. En 2007, se pusieron de novios. Bueno, pero yo escuché una cosa. Esta historia de amor de ustedes, no la entiendo. Quiero que me la explique. Bueno, a nosotros tampoco. ¿Tampoco la entienden? Nadie la entendió. Susana, quedate tranquila. La unión expiró velozmente. Si no sabes exponer a la nena. No, no pasa. ¿A dónde la expongo a la nena, nene? ¿A dónde la expongo? La que la expone sos vos y tu mujer en las revistas. Mira, sos un ignorante, sos un ignorante, sos un ignorante. Trabajo es lo que me gusta. ¿Vos de qué trabajás? No te quiere nadie porque da lástima. Porque vos si tanto querés a una persona, si querés a una persona, tanto como decís, ¿por qué no la cuidas tanto que decís? ¿Y por qué siempre me la tengo que llevar al hospital, al italiano? ¿Qué querés, que lleve todo? ¿Vos querés que yo te saque la nena? Decime, yo te lo hago. Me encantaría. Vos tanto que decís. Yo estoy haciendo un papelón. Hablando así como estoy haciendo un papelón, porque esto es lo que a vos te gusta. ¿Cuál es el papelón? Este es el papelón. ¿Y por qué vos no sabés lo que pasa? Que vos no tenés nada para perder. Andá a la justicia y callate la boca. ¿Pero quién te pensás para que todo el mundo hable mal de mí? Si no me conoces. De que tiene que ir a la justicia sos vos a arreglar las cosas con la justicia. Pero voy casi una vez por mes a la justicia. No son nada. No son nada. Pero los problemas siguieron muchos años. La segunda parte del combo. Fabiani y Banucci. En marzo de 2009 se conocieron y en julio se casaron. Estaban un poco ansiosos los chicos. Fue el casamiento secreto más divulgado de todos los tiempos. Gracias a los oficios de Amalia Granata. Así y todo. Y Lobo y Victoria Manucci se animaron a dar el fin. Te quiero mandar un saludo al padre de mi hija. Que se casa mañana al mediodía por CD. Vicky, una reina estás hecha, ¿eh? Ay, muy bien. Muchas gracias. Bueno, un día especial. Contame, soñado. La verdad que sí. El mejor día de mi vida. Todo muy normal, ¿no? Como cuando se casaron el tío Cacho y la tía Norma. Ahora, durante meses o años, el ogro fue más noticia en intrusos que en Estudio Fútbol. ¿A dónde se va a ir a jugar? ¿Dónde vas a jugar? No, no, no. ¿Te puedo decir más? No, no podemos decir más. Ah, no podemos. Está bien, está bien. Pensé que por ahí se podía decir algo. Bueno, bueno, está bien. Y obviamente, esta dupla no podía terminar bien. ¿Te enteraste por la revista que estaban separados? No, no, estamos hace rato, estamos separados. ¿Hace cuánto? Dos meses. ¿Y te sorprendió que ella salga en la revista a confirmar esto? No, quiero hablar por respeto al papá, que tengo muy buena relación. ¿Y lo de las fotos con otro hombre, con Martíaz Garfunkel, cómo te cayó? Ella puede hacer su vida ya. Tranquilo. Sí, pero ¿vas a hacer alguna denuncia por adulterio? No, no, no. No tengo que hacer nada yo. Estamos separados ya. ¿Ya está todo bien así? Obvio, hace rato. ¿Y le mandaste mensaje de texto a Luciana Salazar? No tengo chance. Si no, le mandaría. Volvemos a los 90 y con un amorío que me conmueve porque involucra a mi primer ídolo y a la mujer más hermosa de la historia de la Argentina. Ambos de Racing. Puesto número 6, el turco García y Graciela Alfano. Gracias, Graciela, por todo. Pasa el tiempo y cada día estás más hermosa. Pero bueno, vamos a lo que nos compete. Hoy en día es querido por los pibitos gracias a su personaje en la televisión. Pero a principios de la década hermosa, el turco era uno de los jugadores más importantes del fútbol argentino. Jugaba en la selección, tenía onda y era figura en Racing. Sin dudas, todo eso debe haber enamorado a Grace. Ella lo iba a buscar a los entrenamientos y se iban en moto. Una locura total. ¿Estuviste con alguna famosa alguna vez? Sí, pero no había de nombre. Eso sí. Sí. Igual saben muchos. ¿Pero así la alfano? No sé, eso me da en vos. Eso me da en vos. Vos te hacés cargo. ¿Cómo te quemó tu germu, Claudio? Sí, él estuvo con varias famosas. ¿Con quiénes? Ah, no te puedo decir. Bueno. ¿Y las increpaste? Alguien estuvo trabajando acá, alguien que estuvo con... ¡No! Acá vamos a un noviazgo paralelo que muchos no recuerdan. Puesto número 5. Palermo y Nazarena Vélez. El 9 de Boca estaba en crisis con su ex pareja, la brasileña Jacqueline Dutra. Y se enamoró perdidamente de Nazarena Vélez. Hasta le regaló un auto. Repasemos esta nota de Infobae. En un momento Ángel de Brito le preguntó a Nazarena por un supuesto romance que habría tenido hace algunos años con Martín Palermo. ¿Vos nunca tuviste una relación con algún jugador que no sea Osorio? No, respondió Nazarena. Ahí mismo Ángel le preguntó. ¿Con Palermo no? Ella insistió con su respuesta. No. Sin embargo, la vedette se fue soltando, aunque se enojó con el columnista. Me quiero ir ahora, porque ya no sé mentir. Me quiero ir. Te odio con toda mi alma en este momento. Luego de Brito le preguntó sobre un supuesto auto que le habría regalado el por entonces futbolista. Yo nunca acepté regalos. Me han querido regalar, pero nunca acepté. Y acá una del diario El Día. No te voy a contestar cuánto duré con Palermo. Si no lo conté en su momento, no corresponde. Te puedo asegurar que nunca salí con un tipo casado o en pareja. En ese momento estaba separado. No quiero hablar del caso Palermo, porque nunca hablé. Porque parece que me estoy colgando. Él vivía en La Plata. Conocí su casa y la de sus padres. Lo conocí porque soy de Boca, había dicho por ese entonces la mediática ex-Bedet. Esto recordó Marcelo Polino en los especialistas del show. Una tarde me llama la señora Nazarena Vélez, porque un jugador muy importante, en ese momento un mega jugador, era el top de la Argentina, le había mandado de regalo un auto de alta gama. Le dije, qué bueno, te felicito. Y ella me dijo, no, se lo voy a devolver. ¿Qué se piensa? Todo lo que yo tengo, me lo tengo que ganar yo. Está claro que Nazarena Vélez nunca quiso confirmar qué pasó con Palermo, pero el romance estuvo. Aparte al Titán, siempre le fue bien con Vélez. Seguimos con otro ex-Boca que hace poco se mandó una brava, pero no viene al caso. Puesto número 4, Gago y Silvina Luna. De todos los novios famosos que tuviste, ¿cuál fue el peor en el ranking? No sé si tuve tantos novios famosos. Tuviste. Algunos tuviste o no. ¿Y qué es peor para vos? El que fue peor novio. Uno sabe que es un buen novio, mal novio. Bueno, hablando, no sé, voy a traer un tema actual, ponele. Bueno, ahora salió todo lo de Gago en su momento, cuando yo tuve una relación con él. Sí, esto es porque todo prescribió hace tanto. ¿Fue novia de Gago? ¿Fue novia de Gago? Sí, novia, pero me hizo como, bueno, ay no, ¿en dónde me estoy metiendo? Tenés que comentar. Bueno, no importa. Yo estaba ahí enganchada, teníamos una relación. Entonces, en un momento, veo por las revistas que se estaba yendo a España con otra chica, que en su momento era, bueno, Micaela Vázquez. Ah, con Mica Vázquez. Ah, con Mica Vázquez. Ah, con Mica Vázquez. Andamos un mes. Mica Vázquez lo recuerda pésimo también. Bueno, tenía... Porque Mica Vázquez, ¿qué dice? Mica Vázquez el otro día dijo, bueno, se casó con Gisela, apenas cortó conmigo, lo odia. Bueno, y el otro día escuché eso y me acordé que, claro, a mí me había hecho una cosita, así como que me enteré, tenía una relación a dos puntas. O sea, tenía con Mica Vázquez a la vez. Claro, y yo me enteré por las revistas que estaba con Mica. Evidentemente no fue muy prolijo pintita con Silvina. O capaz ella pensaba que eran más novios que él. Lo que pasa que la doble Nelson de dos diciendo que fuiste su peor novio, no lo ayudan mucho a Fernando. Y ni hablar si le preguntan a Dulco, ¿no? Acá hubo una que agrandó el combo. Le agregó Bacon. Puesto número 3. Cintia Fernández con D. Federico, Pichud y Jonathan Ferrari. Se dice de mí. La petiza tiene ganadísimo el trofeo de botinera. Aunque obviamente todas las relaciones fueron diferentes, Cintia metió línea de tres. Con D. Federico ya lo sabemos todos. Estábamos una vez comiendo un asado y contó una historia muy graciosa. Y yo me reí y ahí como que le dije, un personaje de historia como la contó, muy graciosa. Y no me quería reír tampoco, viste. Hacía como, me causó mucha gracia. Y ahí es como que lo empecé a mirar y nada. Y después el señorito consiguió mi teléfono. Así que... En contra de Cintia, que tal vez no lo sabe y se está enterando ahora, de Federico se fue bastante después que Cintia del boliche. En un auto lo llevaban parado porque casi no se podía mantener en pie, de lo que había brindado por su viaje a la India. Estaba exquisado. Se fue con amigos y familiares de Logro Fabiani. Y una chica que ya ha estado con otros jugadores de Boca y de otros cuadros previamente. Ahora me van a pasar el nombre porque me lo dieron y no me lo acuerdo en estos momentos. Que se fue en el mismo auto con ellos. Se pudrió todo. Hasta el día de hoy es un bardo constante lo que pasa entre Cintia Fernández y de Federico. Pasamos al 4 de Racing. Cintia Fernández ahora sale con Iván Piyud, futbolista de Racing. Conocelo. La diosa de Bailando 2011 ya se olvidó de Jonathan Ferrari y encontró consuelo en los brazos de otro jugador de un equipo grande. Ciudad.com los vio juntos en la noche porteña. Extracto de Ciudad Magazine. José Lito Amado, el periodista que cubre Racing para el programa de Clos, le preguntó cómo tomaba el rumor de que se diga que el rendimiento de Iván Piyud había bajado porque salía con una chica del mundo del espectáculo. Y él, sin evitar la consulta, respondió. Con la tranquilidad de siempre. Sé personalmente el cuidado que me brindo a mí mismo. Hoy es difícil ser jugador de fútbol. Tener 25 años y todas las cosas que conlleva. Creo que el mundo ha cambiado mucho. Lo tengo que decir porque es una gran verdad. Antes el jugador era mucho más profesional. Cambió todo. Hoy es difícil estar bien de la cabeza y es complicado saberlo llevar. Yo, por suerte, estoy bien. Creo que la contractura, a mi entender, viene porque ya hace dos o tres semanas seguidas que venía jugando con Racing y la selección local. Y por último, un poco más outlet, Cintia y Jonathan Ferrari. Jonathan Ferrari y un contundente mensaje para Cintia Fernández. El futbolista de San Lorenzo, ex de la Vedette, habló con el diario Le y aseguró Mi carrera se manchó y fue lapidario sobre la relación que vivió con la figura del Bailando 2011. Me mandó una carta de documento, el amoroso divino. ¿Eh? ¿Quién? Ferrari, jugador de San Lorenzo. Jonathan Ferrari. ¿Por qué? Pará, Ferrari, tampoco eras cafú. Se te recuerda más por Cintia que por cómo jugabas a la pelota. Puesto número dos, Verón y Panam. La última imagen que tenemos de Panam es esta. Llegó Panam, saltemos todos en familia. Llegó Panam, saltemos todos en diversión. Pero en el 97, Laura era secretaria de Gerardo Sofovich en la noche del domingo. Y la bruja jugaba en la Sampdoria. Miren esta foto, es sensacional. La conocen todo el mundo por Panam. ¿Por qué? Muchas gracias. Estuvo recién con su novio, estuvo recién usted. Estuvo con la brujita. Ah, gracias. La pregunta que se hace todo el mundo, ¿cómo conociste a la brujita, Verón? Que nos presentó un amigo en común. Galán, ¿quién? Roberto Galán. ¿Quién nos presentó? ¿Pero cómo fue? ¿Te presentaron y ya nació el amor? ¿Amor la primera vez? De a poquito, nos fuimos conociendo. Él me fue mostrando que era una buena persona y bueno. ¡No! Me mostró que fue una buena persona. Estoy en el horno. Estoy en el horno. Estoy en el horno por portarme mal. Hoy es un lord. Pero en su momento, la brujita era un pibe común y corriente. Puesto número uno, Tevez, Natalia Fassi. Decimos una cosa. Vos no sos tan lindo, ¿no es cierto? ¿Cómo hiciste para conseguir una novia tan linda? ¿Qué hiciste? ¿Vos sos lindo? ¿Le jugaste a fútbol? ¿Eh? ¿Eh? Pero no hace falta ser lindo, papá. Es lo que uno tiene adentro, en el corazón, es lo que enamora a una mujer, no lo que uno tiene en el interior. Pero me parece muy bien. ¿Te va mal a vos otro? No, no. Qué bien estuvo Carlitos. Lo dejó como un boludo a llamas de Madariaga. Aunque hay que ser sinceros y decir que todos pensábamos que era un amor medio extraño. En el 2005 y después de ocho años de novio con su mujer de toda la vida, Carlitos, metió copa y campeonato. ¿Y si vos tuvieras que definir cómo es la relación que ustedes tienen? Muy buena. Por las nenas, excelente. Y de hecho, no tengo nada para decir de Carlos, ni de la relación, ni de nada. No soy nadie para opinar de nada. Lo único que quiero desmentir es que como padre es excelente padre y Flor ama a su padre. Ivane, ¿ustedes están separados hoy en día? Sí, sí, sí. Acá estuvo tranquila Natalia Fassi, ¿eh? Cada vez que hacíamos el amor era tan pasional que olvidábamos en qué planeta estábamos. No le alcanzaban mis piernas, mi cola y mis lolas, dijo en una entrevista que le concedió al diario británico News of the World. La modelo explicó que tanta pasión se debía a que yo estaba mucho tiempo fuera del país y sostuvo que, cuando nos veíamos, explotábamos. Igual me parece que no quedó todo piola entre ellos. ¿Quieres apuntarte sobre la serie, bueno, de TVC de Apache? ¿Qué opinión tenés? No, no, prefiero no hablar del tema. Gracias. Hoy Carlitos es un padre de familia, alejado de los quilombos y del fútbol. Él está mentalizado en sus negocios. ¿Me pueden contar de qué se trata el contrato de energía eólica donde ahora parece que Tevez era socio? Tevez es socio de Mauricio Macri en ese negocio.